qué tal amigos del youtube bueno pues ya tenemos de vuelta actividad aquí en el canal pues como pueden ver en el título del vídeo pues hoy tenemos un control de la poderosa ps5 su famoso dual sense que vaya aquí tenemos de hecho este otro para compararlo una vez que lo saquemos la verdad es que este control se siente muy bien pero pero tiende a driftearse no pero se siente es bastante ergonómico este control entonces bueno pues sony acaba de liberar el color pues yo le diría red velvet así como esos productos ricos rojitos los cupcakes los red velvet los pasteles porque realmente pues en ningún lado de la caja viene un nombre no creo que de momento sony es el único o la única compañía que no ha hecho de los controles un negocio me atrevería a decir porque lo que es nintendo con su pro controller así que ha hecho hay como que una gran variedad de productos vaya controles edición limitada y se venden muy bien y xbox está haciendo lo propio también ha estado liberando y haciendo una campaña muy fuerte y cada uno de esos controles lleva su respectivo nombre y ahorita que estoy checando este de sony pues realmente no nada más es es la caja de siempre y únicamente la presentación del color pero no tiene como que algo más para que se vuelva más que un control un ícono pues no esa es como que la observación que tengo mi primera observación de este control que la verdad en los renders en su vida presentación se veía muy épico entonces vamos a comprobarlo va tenemos aquí una apertura tipo cajón clásica sencilla dejamos la cajita aquí nuestro control comparativo de este lado y ahora sí abrimos y sin más tenemos el control me imagino no pues es todo lo que hay aquí no tenemos un cable que sea para cargarlo y bueno se ve muy bonito pero yo pensé que iba a ser más brilloso le pega más a lo mate pero la realidad es que si se ve se ve bastante bien este control miren vamos a compararlo no se ve muy bien este controlito hermoso el red velvet contra el clásico no atrás no hay nada tenemos aquí el logo de sony todo está bastante igual no es un control de generación 2 no es un control nuevo que tenga mejoras pues simplemente es un reskin del original y pues sin más los dejo con esta toma un unboxing bastante rápido sencillo pero de este nuevo producto adiós y y y y y